Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales, fraternos, que Dios los bendiga. Estamos en una conexión en vivo en este momento para poderles transmitir el programa del curso de preparación para una de las credenciales más importantes en el tema de soldaduras a nivel mundial. Hablamos de la certificación acreditación C doble y un programa para calificar técnicos o profesionales por parte de la Sociedad Americana de Soldadura. Este curso tiene como único objetivo primordial preparar por un tiempo de 10 semanas a los futuros inspectores de soldadura internacional. Así que vamos a hacer una breve presentación y responder algunas preguntas que nos están llegando los últimos tres días después que hemos lanzado este programa de entrenamiento para certificarse como C doble. Somos ICTUS Sociedad Anónima, la agencia de asesoramiento y consultoría en normativas de construcción y de referencias de alcance mundial. Somos una empresa legalmente constituida en la República del Perú. Tenemos presencia en Bolivia y recientemente en Chile desde Talcahuano. Bien, este programa está enfocado para aquellas personas técnicos o profesionales, es decir, técnicos altamente calificados e ingenieros que quieran acreditarse como inspectores de soldadura internacional C doble y por parte de la Asociación Americana de Soldadura. Este programa está preparado exclusivamente para que recibas un entrenamiento en un total de 100 horas. Este programa incluye el desarrollo de quises semanales y simulacros. Este programa está pensado exclusivamente para que puedas alcanzar el éxito y obtener la certificación, la acreditación como inspector de soldadura internacional. Curso de entrenamiento C doble y un curso preparado para el examen de certificación por la AWS en su programa de inspector de soldadura internacional. Lo primero que quisiera comentar está relacionado en un tema muy importante. Estamos recibiendo muchas preguntas de personas interesadísimas en llevar el curso de preparación en relación a la fecha de inicio. Bien, nosotros estamos adjuntando un link de nuestro drive en nuestra nube que es el formato de la preinscripción. Preinscripción. Tenemos un aforo mínimo en el cual tenemos que satisfacer por cuestiones políticas que es de 10 personas. Las personas que quieren llevar el curso deberían estarse preinscribiendo para que de esa manera tengamos ya el aforo mínimo demandado por parte del instructor y podamos iniciar el 30. Sin embargo, no tienes que realizar ningún pago en el momento de tu preinscripción. Es importante que sepas esto. Estas bases políticas están en el link del formato para que te preinscribas. Así que ya sabes, no tienes que hacer ningún depósito en el momento de la preinscripción. La preinscripción a nosotros nos va a dar pues la facilidad de ir viendo si ya estamos reuniendo el aforo mínimo de 10 personas y una vez que tengamos el aforo mínimo vamos a comunicar por correo electrónico para que puedas hacer recién el pago del curso. Por favor, que eso quede muy claro, muy claro, muy claro. Vamos a ver el programa propuesto. Este es un curso, como lo hemos venido diciendo, de preparación para dar el examen. Ok. En este curso se van a estar estudiando ciertas o ciertos aspectos relevantes en relación a la parte A. Todos sabemos que para este curso se tiene que calificar o tienes que aprobar, no es cierto, una de las tres partes que vendría a ser la parte A. Esta parte es muy interesante. Esta parte es muy importante porque se va a relacionar con los conceptos básicos, se van a tratar aspectos de pruebas no destructivas, se van a tratar aspectos de fabricación, seguridad en la soldadura, metalurgia de la soldadura, pruebas no destructivas. Vamos a ver la comprensión de los símbolos de soldadura. Se van a tener que estudiar diferentes tipos de WPS y PQR y también los fundamentos de la soldadura. Esta parte, digo, es muy importante porque en base a esta parte se va a poder afianzar o se va a poder de alguna manera consolidar tus competencias en relación a soldaduras para que puedas dar con éxito este primer examen que es de la parte A. La parte B es un examen práctico. Ok, es un examen práctico. Este examen está concerniente pues con la parte B y trae aproximadamente 46 preguntas que consta de actividades prácticas con el equipo proporcionado por la WPS. Estamos hablando de una serie de calibradores, galgas, estamos hablando de las maquetas en donde están configuradas algunos defectos, algunas discontinuidades para que puedas tener un entrenamiento práctico y dar con éxito este examen. ¿Qué es lo que vas a ver en el examen práctico? Bueno, inspección de soldaduras y los defectos, calificación de procedimientos y de los soldadores más los ensayos mecánicos y las propiedades, ensayos no destructivos que demanda el código y el uso de especificaciones y planos. Ok, importantísima esta información y finalmente el examen de la parte C. Código abierto. En este punto en específico, muchas personas piensan que solamente puedes escoger como único código para tu examen del código abierto, el API 1104. Bueno, déjame decirte que eso quedará a criterio porque en base al programa de la AWS, tú puedes elegir el de 1.1, que es el código para la construcción de estructuras con acero de tipo civil o también puedes escoger el de 1.5, puedes escoger el API 1104 o puedes escoger el AME sección 9 o también el B31 o el B31.3 o si deseas, porque eres bastante pretensión, si quieres entrar al rubro de los recipientes a presión, puedes escoger el ASME sección 8, división 1 como código abierto para que des tu examen. Otra de las preguntas que siempre nos están haciendo llegar tiene que ver con los horarios. Bien, los horarios se van a desarrollar solamente en dos días durante el tiempo que dura el programa. Sábados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche. Total de horas estudiadas, 10 horas por semana. Por 10 semanas dan 100 horas de sesiones online, en vivo, vía Zoom. Los simulacros suman un total de 6 horas y el desarrollo de 15 semanales, 14 horas. Total, 120 horas. Ok, 120 horas. El costo hasta el 30 en que nosotros esperamos reunir el aforo mínimo, 830 dólares americanos. Este es su precio normal, pero el precio por lanzamiento que está ya desde el día que lanzamos la publicidad hasta el 30 es de 498 dólares. Queda pues clarísimo que en el momento de tu preinscripción no tienes que hacer ningún pago. Preinscríbete para que nosotros podamos ya incluirte en el aforo y te podamos comunicar en su momento cuándo es que tú tienes que hacer el depósito. Bien, nosotros como agencia de inspección y agencia de asesoramiento tenemos varios bancos con los cuales trabajamos. Tenemos bancos en el Perú con Scotiabank, las empresas que quieran capacitar su personal o algún profesional que quiere que se le emita alguna factura lo podemos hacer. Está toda la información técnica y financiera en este brochure o temario que están recibiendo o descargando las personas que están interesadas. Alumnos en Chile, tenemos un gerente comercial en Chile, en Bolivia mi persona. Bancos en Bolivia, Mercantil Santa Cruz y el BCP. BCP cuenta en dólares y el Mercantil Santa Cruz en Bolivia. Tenemos una cuenta en el banco de Pichincha, en Lima, para aquellas personas de Ecuador que quieran llevar también el curso. En Perú, aquellas personas que no tienen necesidad de la emisión de una factura o no son empresa o no tienen esa necesidad. Cuenta personal tenemos en el banco Interbank y otros países pueden hacer la compra del curso vía Western Union. Toda la información está pues en el brochure o en el temario que hemos emitido para todas las personas. Este curso está auspiciado por dos de nuestras divisiones que tenemos en la compañía. Field Border Engineer Service y Pressure Bicels Engineer Service. El primero es una división de calderas y el segundo es una división de recipientes a presión. Como un bono plus durante las 10 semanas que se van a estar desarrollando estas clases, ustedes van a tener acceso a sesiones libres en Zoom para que podamos de alguna manera también consolidar o afianzar algún conocimiento, algún conocimiento que tengas en relación o alguna necesidad que tengas en relación a la AME sección 1 o a la AME sección 8. Vamos a poner un grupo en WhatsApp para aquellas personas que durante las 10 semanas, es decir, de lunes a viernes, que no vas a llevar clases, puedas estar con nosotros recibiendo algún tipo de asesoramiento en base a calderas y en base a recipientes a presión. Bien, nosotros estamos encantadísimos de poderlos tener en este curso. Queremos que sepas que estamos muy animados a que puedas llevar esta capacitación y puedas rendir con éxito, no es cierto, el examen para la certificación como inspector de soldadura internacional, CBWI, uno de los personajes más relevantes en la industria de la construcción. Mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González, representante legal de ICTU Sociedad Anónima, te saluda y te da la bienvenida a este programa. Nos vemos, pues, en el momento en que ya estemos dando por inicio este curso de entrenamiento, este curso de capacitación. ¡Saludos! ¡Gracias!